No me avientes No te avientes, Mónica Tú lo estás haciendo Si no, te digo por qué Es que me dice Mónica que el esmeralda ha preguntado mucho por mí Que porque no le traje nada el día del qué? El día del niño El día del niño Y el Teddy Bueno amigos, vamos ahorita Redecorar todo Vamos a, compramos un Nuevo, ¿cómo se llama? Un comedor nuevo Comedor nuevo Y este Más que Mónica, pues nos anda ayudando A poner todo eléctrico En el cuarto, mi hija Mi modo, yo sé que el cuarto está muy limpio No se los voy a enseñar Porque no Miren, el 72 Estos son de los nuevos No necesitan levantarla de esta Por ahí lo pones A ver Mónica Ven nomás No, no, está muy pesado para ti Mónica Ah, no pesa O es la mujer Maravilla Bueno amigos, como les digo Hemos traído unos muebles Muebles Es un comedor chiquito Un comedor chiquito curioso Para que haya más espacio ¿Verdad? Y pues Ahorita vamos a Sacar todo Para afuera Para poder Pues empezar Con Con las cosas A ver Mónica Vamos a ver como Una basura Para ir tirando Todo, todo de basura Miren que bonito este Miren que bonito Todo sirve No, yo sé que todo sirve Miren Esto les dio una manita de gato Un retoquillo Un retoquillo ¿Esto no sirve, Mónica? ¿A cuál? El tomate y eso ¿Sí? Para una salsa ¿Para una salsa? Ay, porque Y ese vaso quebrado, mija Tíralo, tíralo Te vas a Bendito Dios Ven nomás ¿Qué tal se dice? Ay, no Tortillas Amigos, voy a hacer un Un concurso Un concurso, Mónica A la persona que me diga Cómo lograr que Mónica Mantenga esto en orden Le vamos a regalar Una televisión A mí regalame No, no Pero tú necesitas Un concurso de qué Un concurso Un concurso de cómo A mí ando el concurso Cómo convencerte a ti Qué método usar Convencerme de qué De que tengas Todo bien Limpio Todo está limpio Ah, todo está limpio Ándale A ver, esta caja ¿Qué es? ¿Qué tenías ahí? ¿Un camaleón? Tíralo, mija Tíralo 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 Y ponte zapatos Bueno Voy a dejar de hacer El video, amigos Porque pues tengo que ayudar Aquí A Héctor Porque No sé si ustedes sabían Que Héctor trabaja en mudanzas Mudanzas y limpiezas Mudanzas y limpiezas Sociedad Anónima de Capital Variable Miren ahí está Entonces ahorita vamos a